Hablemos de los diagramas de radiación de antena en 3D, una de las características más importantes de la antena. Hola, soy Jorge de RF Elements, no olvides suscribirte si encuestas nuestros videos útiles, me gusta o déjanos un comentario. En nuestro video anterior hemos explicado qué es el patrón de radiación de una antena y cómo leerlo. Con mayor frecuencia, las hojas de datos de las antenas muestran la ganancia de una antena en forma de diagrama polar en dos dimensiones. Creemos que tener un patrón de radiación en 3D es más útil y en este video vamos a explicar el porqué. Entonces, ¿qué es un patrón de radiación en 3D? Generalmente, el patrón de radiación de ganancia indica cuál es la intensidad de radiación de los campos electromagnéticos que irradia una antena en cualquier dirección. Un patrón 2D proporciona esta información en un corte bidimensional seleccionado, más comúnmente en dos planos perpendiculares entre sí. Ya puede adivinar qué dos cortes probablemente brinden una información limitada en comparación con el patrón de radiación en 3D completo que muestra la ganancia en las tres dimensiones. Imagínese el ejemplo más simple de una antena isótropa, que es una antena teórica que irradia con la misma intensidad en todas las direcciones. Pongámoslo en el origen del sistema de coordenadas XYZ. Dibujando la intensidad de la radiación en una dirección dada como vectores y conectando sus puntas, obtenemos una superficie que es el diagrama de radiación 3D. Dado que una antena isotrópica irradia con la misma fuerza en todas las direcciones, el patrón de radiación tiene la forma de una esfera. Es así de simple. Lo mismo se puede hacer con cualquier otra antena. Considere que está colocada en el origen del sistema de coordenadas cartesianas. La dirección y la fuerza de su radiación en cualquier punto del espacio se pueden expresar mediante un vector con dirección y amplitud. Conectando las puntas de todos los vectores, se forma una imagen espacial que llamamos diagrama de radiación 3D. Dado que ninguna antena real es isotrópica, veamos un ejemplo de la vía real, una antena parabólica. Enfoca la energía de la onda electromagnética en la dirección de su eje principal donde es más fuerte. Además de eso, también tiene lóbulos laterales que son más débiles que el lóbulo principal y en su mayoría no son deseados, especialmente en las bandas de frecuencia sin licencia donde la interferencia es el mayor problema. Lo mismo aquí que con la antena isotrópica. Podemos trazar los vectores desde el origen en toda la superficie esférica, pero ahora, debido a que el plato parabólico no irradia por igual en todas partes, los vectores tendrán longitudes variables según la dirección. Conectando las puntas de los vectores, obtenemos el patrón de radiación 3D de esta antena. El diagrama 3D proporciona información completa sobre la ganancia de una antena, ya que muestra la ganancia en todas las direcciones posibles en el espacio 3D no puede hacer lo mejor que esto. Esta es la razón por la que generalmente es más útil que el gráfico 2D que se obtiene del gráfico 3D de todos modos. En algunos campos, el diagrama 2D puede ser suficiente, pero cuando se examinan los lóbulos laterales de una antena que pueden ser vital para la aplicación en particular, por ejemplo, en la industria de proveedores de servicios de internet inalámbrico, donde muchos operadores aprovechan las bandas de frecuencia sin licencia, el ruido propagado a través de los lóbulos laterales sí hace mucho daño. En tales casos, es mejor verificar el patrón de radiación 3D y usar una antena con la menor cantidad de lóbulos laterales posible. La eficiencia de las proporciona otra vista de la cantidad de lóbulos laterales. Consulte nuestro video si desea obtener más información. El diagrama 3D es más difícil de obtener que el 2D, por lo que históricamente los gráficos 2D se convirtieron en el estándar en la mayoría de los campos de la ingeniería, pero hoy en día, con computadoras potentes disponibles para todos y configuraciones avanzadas de medición de antenas capaces de realizar mediciones 3D completas, la diferencia está disminuyendo, pero hablemos de eso en otro episodio. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario.